Bien, gracias a Geryan, Francis Rodríguez, a los muchachos, los de aquí y los del máster que nos permiten llegar hasta ustedes. Gracias, muchas gracias. Por primera vez en el año y pico que tengo en este programa, hago mi tema antes del café. Por primera vez. Miren, recientemente la ciudad de Salcedo, que se ha ido convirtiendo paulatinamente, de hecho ha bajado un poquito, pero se ha mantenido como una ciudad donde los reclamos de la sociedad a través de los grupos populares se da muy a menudo. Recientemente hubo un movimiento de ese tipo en Salcedo y una de las reivindicaciones que escuché mencionar a quien hablaba, era un dirigente político del lugar, que le dio una información a Yurel Salcedo, el periodista y reportero que tiene NTN, Noticias Telenor, emplazado en Salcedo. Le daba una información y dentro de las reivindicaciones que planteaba, que eran el motivo de dicho movimiento de protesta, estaba el tema de una mejor calidad de vida, mejor, a los presos, los reclusos de la fortaleza Juana Núñez en Salcedo. Y yo pienso que ahí el movimiento cometió un error en el sentido siguiente. Miren, hay que ser justo y equilibrado y darle a cada quien lo que le corresponde, que es lo que, como se define, como los romanos definieron, lo que era justicia. Porque la cárcel Juana Núñez es una de las que mejor desarrolla un programa, un programa modelo de gestión penitenciaria sin ser, sin estar dentro de lo que son los centros de corrupción y rehabilitación de la República Dominicana. Después que los procuradores que comenzaron con esto y que hicieron esto, que entre ellos Domínguez Francisco, Domínguez Brito, no recuerdo si era, bueno, el Virgilio Bello Rosa, que fue quien lo comenzó, construyendo durante el gobierno de Hipólito, construyendo la cárcel de Puerto Plata, la primera cárcel modelo de la República Dominicana, mi primo, mi pariente Virgilio Bello. Luego viene Domínguez Brito y continúa ese proceso, le da continuación. Pero quien realmente le dio el empuje suficiente para que tengamos hoy 16, 18 centros de corrupción diseminados en todo el país fue Radamés Jiménez. Pero en ese momento funcionan, o bueno, todavía funciona realmente, a partir de ahí comenzaron a funcionar dos sistemas, el sistema tradicional de cárcel, que era lo que todos conocemos, y un modelo de gestión penitenciario que en los últimos tiempos ha caído mucho, pero que tiene la posibilidad de recuperarse, porque lo que pasó fue que la Procuraduría lo soltó en banda, como dicen, la Procuraduría, sobre todo la de Jan Alain, que se preocupó por parecerse, por verse cada día mejor, y no por el trabajo que tenía que hacer. Pero bueno, la cuestión es que, de acuerdo a la ley 223 sobre el sistema carcelario, una ley muy vieja, traída a la República Dominicana por un consultor chileno que contrató a Salvador Jorge Blanco, pero es una ley que si se sigue al pie de la letra, no da todavía muchos resultados. De hecho, el modelo de gestión penitenciario se basa, así como se basa en los 14 puntos de la ONU, los 14 puntos del tema penitenciario de la Organización de las Naciones Unidas, también está basada en la ley. En Salcedo, Salcedo tiene la ventaja de tener a Jaime David, que podrá hacer todo lo que usted quiera, y usted podrá ser enemigo político de Jaime, pero no se puede negar, no se puede negar, que Jaime es un individuo que cuando asume un tema, lo desarrolla con mucho desempeño, con buen desempeño. Jaime, y digo Jaime porque fue el mentor, basado en la ley 223, creó un patronato, que es lo que dice la ley, un patronato en Salcedo, patronato penitenciario. Ese patronato penitenciario ha hecho de la cárcel de Salcedo una cárcel modelo. Modelo en el sentido de que él vela, el patronato vela, con Jaime a la cabeza, vela porque la gente que está ahí desarrolle programas adecuados, que la gente que está ahí tenga educación, que la gente que está ahí tenga posibilidades de trabajo dentro de la cárcel. Miren, los internos de Salcedo le fue donada una propiedad que la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos en Santo Domingo le dona a la cárcel de Salcedo unas tareas de tierra, ciento y pico de tareas de tierra. Ellos se dedican a cultivar esas tareas de tierra. Y cuando viene a terminar la cosecha ya está vendido el fruto que se produce ahí. Se lo venden sobre todo a Frito Ley, que le compra yuca, le compra plátano. Y eso ha permitido, eso ha permitido, ah bueno, otra cosa, también fabrican ataúdes y lo venden barato a la gente. Ataúdes de muy buena calidad. O sea, hace muchísimas cosas, creo que hay una fábrica de detergentes, cosas así. Hay muchísimo trabajo. Pero, pero, ese proyecto ha llegado a tal magnitud que ese patronato que preside Jaime David Fernández ha construido dentro del perímetro de la cárcel dos edificios de tres plantas. Más espacio para los internos y áreas administrativas más adecuadas. Oigan esto. Y eso ha sido con el dinero producido por ese patronato. Eso no le ha dado, el Estado no le ha dado, me imagino que alguna, que alguna ayuda, alguna intervención ha tenido el Estado, pero es el patronato que ha estado, que ha aportado la mayor cantidad, la mayor cantidad de recursos para que Salcedo tenga una cárcel verdaderamente moderada. Hay que ir a Salcedo y ver el proyecto de la cárcel modelo que tiene el patronato penitenciario de Salcedo que preside Jaime. Yo digo, bueno, quizá la reivindicación no fuera correcta porque en el sistema penitenciario siempre hay que hacer muchas cosas, pero en el sistema penitenciario en Salcedo camina bastante bien, producto de que hay un grupo de gente dedicado a hacer el trabajo que tiene que hacer basado en lo que dice la ley, basado en los principios, basado en los derechos humanos. Es interesante saber que en Salcedo hay un pabellón para mujeres. Ese pabellón para mujeres es, junto con el de Nagua, los únicos espacios que se tienen en la zona para albergar mujeres que estén en condiciones de reclusa. Pero en Salcedo hay un desempeño y hay un desarrollo en esos pabellones para damas bastante interesantes. Ellas también hacen cosas, sobre todo confecciones, bordado, cosas así. Es interesante el proyecto y ojalá. Yo decía, Jaime es un cacarrabia. Jaime es un tipo que se planta. Y a veces ha habido algunas dificultades, sobre todo con los fiscales, los procuradores, porque, bueno, es una cárcel que se siente un tanto fuera del sistema. Pero, fuera de esa dificultad que no tiene tanta importancia frente a lo que ese patronato está haciendo en esa cárcel, yo pienso que si cada cárcel de este país tuviera un patronato al estilo del que ha puesto en funcionamiento en Salcedo un grupo de personas, incluyendo a Jaime David, que lo preside, yo pienso que las cosas fueran mejores. Fíjense que es el único caso en la historia penitenciaria nuestra que una institución extra gobierno, extra Estado, pueda, tenga la capacidad económica suficiente para construir las cárceles, dos edificios que se están construyendo allí dentro. Yo incluso tengo una foto que me hice. Si la encuentro por ahí, la comparto con ustedes en algún momento. Pero, bueno, yo creo que hay que felicitar a Jaime David y a su gente, a los que están alrededor de él en ese patronato. Y eso no es difícil, señores. Lo único que se necesite es una persona empoderada de la situación y que esté dispuesta a hacer el trabajo. Cualquier cárcel puede hacerlo, porque la ley 223 sobre el sistema penitenciario de 1982, 83, por ahí es la ley, bueno, cuando Jorge Blanco, que definitivamente permite ese tipo de institución y ese tipo de desarrollo del sistema penitenciario. Felicidades al patronato penitenciario de Salcedo, a Jaime y a los demás por el gran trabajo que han hecho en la cárcel y siguen haciendo en la cárcel. Sí. Gracias, amado. Gracias a ti, viejo. Cuídate. Sí. Dale para adelante. Bien. Vamos a ver qué nos tiene el WhatsApp, Jerjan. Señores, hay que pedirle a la gente que se cuide siempre. ¿Saben por qué? Porque está demostrado que lo único que evita el coronavirus es eso que tú tienes puestos y lavarse las manos y seguir con el instante. Eso es lo único. Bien. Exacto. Bien. Meeting.